...que esta burga se motive para salir a la cancha. Centro Murga, soy de los tuyos de Don Bosco, por primera vez en el Coliseo de la Jaramillo. ...que esta es la llama de este corzo, una vez más. Las palmas para acompañar a Centro Murga, soy de los tuyos de acá de Zona Sur. Don Bosco, Bernal, acá nomás, visitando la Plaza Carabillo. Hagámosle sentir ese cálido, acaso, ese abrazo. ¡No se olviden, papá! Si no levantamos con esto, ¿sabe qué? ¡Canita voladora! ¡Cuánta noche de Cajabal! ¡Acérgese! ¡Todavía está en su casa! ¡No se escuchó ese llamado! ¡Venga nomás! ¡Acérgese el corto, vengan, ya comenzó! Llena de elegancia, vestida y blanco, Desplegando más que mi intercho Así nomás Entras hoy de los tuyos a la cancha Al Coliseo de la Carapillo Para darle la bienvenida A esta noche a la cabalera Una vez más que nos vuelve a encontrar A hacer las copas compañeros Que es una noche hermosa Así que vamos a ver eso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.